Buenos días, family. Perdona. Hoy estamos en Primaz, que he venido a cambiar unas cosillas, unos pantalones y eso. Ahora lo enseñaré en casa. De Yago, y aparte le he cogido un pantalón a mi marido y otro a Gabriel. Y nada, le voy a enseñar a mi family lo que estamos viendo ahora. Mi hermana quiere cambiarle a su móvil la carcasilla y está mirando una. Pero me trajo a mi peque hoy. Hoy me he tenido que traer al pequeñito que se ha querido venir con la mami. ¿Cuál vas a coger, Margar? No, vamos a ver con el que deseamos. Ah, que son todos de ahí. Aquí tenemos que ver más cosas de ahí. Family, mi hermano entraba ahí a mirar lo del móvil. Y nada, quiere cambiarle la fundilla. Y nada, hemos salido a ver Prima ahora mismo. Ahora con el que hay que acaso enseñaré lo que le he cogido a mi marido y al niño y lo que he cambiado. Y nada, hoy estamos aquí en Ennevada, que son las 10 y 20 de la mañana. Y ya está. Y poquito más, corazones. Familia, vamos a entrar a una tiendecilla. A ver si puedo grabar un poquillo dentro. Que quiere mi hermana mirar unas cosillas y eso. Y poco más. Mira, hemos comprado una tienda. Se llama Encuentro. Y estamos mirando aquí alguna ropilla que quiere mirar mi hermana. Encuentro. Family, ya hemos llegado a casa. Acabamos de llegar ahora mismo a la casa. Son las 12 menos algo. Las 12 menos 10. Casi las 12 de la mañana son ya. Casi las 12 son. Mirad, como he dicho, estaba en Prima. Estaba en Prima porque tenía unos pantalones que cambiarle a Yago. Y no me di cuenta de la costurilla del culete. De la parte abata del pantalón. Y estaba como salía. Como si lo fueran... Al cogerle, al cogerle, le han dejado por fuera. Y le digo, Juli, pues yo esto así no se lo voy a poner al niño. Vaya que ahora que sabéis que los críos no paran. Le pregunto y no se lo rompen los pantalones. Digo, pues vamos a cambiárselos. Mirad, estos son los pantalones que yo le he cambiado a Yago. Estos son los pantalones que yo le he cambiado a Yago. Uy, que se le ha salido la... Quiero que lo veáis con la... Derechito. Si no, no lo voy a ver. Derechito. Mirad. Estos. Que vienen dos. Vienen dos pantaloncitos. Y se los he cambiado. Está este naranjita. Y este azul marino jaspeadito. Que son súper chulos ahora para el veranillo. Con las camisetas fresquitas y eso. Pues ala. Ese cogido. A cambiar los cerde. Ya porque se lo he cambiado. Ahora le he comprado... A mi Gabriel, a mi niño. Le he comprado... A seis euros la talla L para Gabriel. Unos cortitos así. Normalitos. Básicos de fresquitos para ahora para este verano. Y le he cogido estos grises. Porque tiene negros. Y tiene unos burdeos y tal. Digo, pues mira, se los voy a coger así. Había más clarillo. Un gris muy clarillo. Digo, no. Tan claro no porque si... No me gusta la ropa tan clara. Que los niños... Sabéis que se manchan así muy pronto y tal. Digo, bueno, pues así un poquito más oscuro. Le he cogido este para Gabriel. Y ahora para mi marido le he cogido... Esto es negro. Básicos también negro. Con su bolsillito. Mira. Normal. Este... Este sí. Este me ha salido ocho euros. Este me ha salido los ocho euros. Y se lo he cogido a mi marido también. Pero tiene también uno así azulón. Es como de cuadritos blancos. Y ahí tiene... Es como azul y cuadritos blancos. Entonces es muy chiquitino. Una patilla de gallo. Pero que es muy perdido. Casi casi. No se ve. Y tiene otro color como... Como salmón. Tiene otros vaqueros. Y digo, bueno. Pues le voy a coger esto negro. Y le he cogido este. ¿Qué más? Ah, bueno. Ya está. Y ahora mi chico, como sabéis, venía conmigo. Aviso las chuches. Y le hemos cogido un paquetillo de estos. Pero que al final ni la he visto. Porque lo hemos echado ahí. Ya no se ha acordado. Y yo pues aprovechando y se lo he dado. Digo, ya lo tienen para... Para el fin de semana. Y le hemos cogido este paquetillo. Que ha sido un euro. Un euro ha sido lo que... Lo que me ha costado. Total. Ya lo digo. Ha sido. Cambiaré la ropa a... A colocarlo a la bolsa. Y ahora ya después lo pongo en su sitio. Hemos sido. Eh, sí. Ha sido. Y a... A... Prima. A cambiar los pantalones de llago. Y ya digo. Pues venga. Le cojo un pantaloncillo corto a mi marido. Esto... Ya lo habéis visto. Normalito. Y otro a... A mi Gabriel. Y ya está. Y ahora a la vuelta. Pues... He llevado a Mercadona. Nada. Por dos o tres cosillas. Que os lo voy a enseñar. También de Mercadona. Y... Y nada. Ahora sí. Los... Los precios de Mercadona. Ahora los vais a... Los tenéis aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora los vamos a poner ahí. Mirad. Lo primero que he cogido ha sido un paquetillo de estos haces chicos de... De pañales. Y ahora ya... Como tengo que haga... Si no voy mañana a hacer la compra grande. Porque como venía con... Iba con Axel. No me gusta entretenerme mucho en los sitios. A ver si mañana voy y hago la compra grande. Y ya o la grabo. Y ya cojo el paquete más grande. He cogido un paquete de... De pañales que ya me hace falta. Y... A ver. Y esto. Mirad. Un litro de horchata. Que ahora la metemos en el frigo. Para merendar. Está riquísimo. Hemos cogido un litro de horchata de esas. He cogido... Dos paquetitos... De toallitas. Ya cogeré más cuando vaya. Dos paquetes de toallitas. Le he cogido a mis niños... Choco galletas. Las barritas estas que vienen... Diez barritas. Le he cogido a... A ver si sale. Uh... Está salido de ahí. Mirad. He cogido tres plátanos machos. Ya sabéis que a mi marido le gusta para freírlo. Y eso que por cierto. La hora que hay no se hagan lo que vamos a hacer de comer. Ahora... Ahora miraremos a ver lo que hacemos de comer. He cogido una tabletita de chocolate blanco de fundí. Y... Ya está. Bolsa afuera. Y he cogido por último... Una barra de marsillo de dos kilos. Y... Baja al mercado. Digo si tengo que ir a por un paquetillo de pañales. Hasta que ya vaya mañana y a comprar eso. Y toallitas. Y se postraete también el masillo grande. Y seguramente... A lo mejor va a hacer plátano frito para nosotros. Y hace esto. Fui. A ver lo que hacemos rápido. Pues nada. Hemos cogido una barrita. Que hasta corazón es mío. Y también me he llegado al... A la farmacia. Para mis pastillas de la tensión. Que yo soy hipertensa y tengo pastillas. Y bueno. Me hacía falta y he ido por ellas. Y ya está. Y poquito más. Es que de ahí para acá. Y... Y ya cuando haga la comprita un poco más grande. Que sabéis que hago... Una vez almerado más grande. Aunque después de aquí toda la semana. Pero una vez almerado. La hago un poquito más grande. Cojo lo más gordo. Como yo digo. Pues ya... Ya os lo grabo y lo ponemos otra vez por aquí. ¿Verdad? Pues nada. Espero que os haya gustado. Aunque haya sido pequeñito. Espero que os haya gustado. Si es así le dais a like. O suscribís. Y nada. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!